La organización periódica ProPublica ha documentado los casos de corrupción que desataron la matanza en el municipio de Allende. Con el fin de conocer la responsabilidad de la Agencia para la Administración y Control de Drogas, DEA por sus siglas en inglés, en la masacre perpetrada en el municipio de Allende, Coahuila, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos abrió una investigación esta semana. De acuerdo con la organización ProPublica, el espasmo de violencia en Allende se llevó a cabo después de que información confidencial de una unidad de investigación sensible, SIU por sus siglas en inglés, entrenada por la DEA en México filtrara información a la delincuencia. El programa de la SIU, que consiste en que la DEA capacite y adiestre a policías mexicanos para llevar a cabo operaciones contra la delincuencia, fue declarado como área de riesgo por las consecuencias que tuvo en Allende y en otro hecho violento en Monterrey. El Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una investigación contra la Agencia para la Administración y Control de Drogas, DEA por sus siglas en inglés, por su posible responsabilidad en la masacre cometida en el municipio de Allende, en marzo de 2011, tras filtrase información confidencial de la Unidad de Investigación Sensible, SIU por sus siglas en inglés, reveló la organización propública. El programa de la SIU, que consiste en que la DEA capacite y adiestre a policías mexicanos para llevar a cabo operaciones contra la delincuencia, fue declarado como área de riesgo por las consecuencias que tuvo en Allende y en otro hecho violento en Monterrey. Mientras en México las investigaciones para esclarecer los hechos en Allende, de los que no hay ni siquiera un número oficial de la cantidad de desaparecidos, no existen, en Estados Unidos es el propio Congreso el que exige la investigación en lo que compete a la responsabilidad de las autoridades en su país.